Para mí, personalmente, y para Malvinas como pueblo necesitado de este tipo de espectáculos culturales, es un lujo recibir a Alejandro Apo con su yo, con su espectáculo. Bueno, Alejandro Apo, yo tengo 43 años, lo escucho, no sé, de que tengo memoria, uso de razón. Desde que vivía en mi pueblo, yo le echó el Río Negro con alguna radio que tomaba la radio de Buenos Aires, lo escuchaba y después, permanentemente, con Víctor Hugo y con ahora el fútbol para todos. Alejandro Apo es, además de un periodista, por ahí, no sé si hace falta agregarle deportivo, pero es un periodista, es un militante de la cultura popular, y para Malvinas este tipo de encuentros es muy importante porque, Alejandro, en Malvinas no hay teatro, no hay cine, no hay ningún tipo de ámbito en donde se puedan desarrollar este tipo de cosas. El último cine-teatro, acá, sobre todo los compañeros de Polvorines pueden decir, hoy es un negocio, un comercio, es un lindo teatro que ahora ya será muy difícil de recuperar, mucho más difícil va a ser recuperarlo si continúa una gestión que está dedicada a otra cosa y no al desarrollo humano, y mucho menos al arte. Para ellos el arte pasa por traer algún grupo cada tanto a tocar gratis, que no me parece mal, pero necesitamos este tipo de acontecimientos, necesitamos también, y eso forma parte de uno de los ejes de nuestra campaña, la apertura de escuelas de arte, sobre todo para que los chicos y adolescentes tengan un canal de contención para nosotros, y no es algo que por ahí sea muy, no sea algo muy del agrado del vecino común, pero para nosotros el problema de la seguridad se resuelve a largo plazo, porque las razones que los gestaron son de largo plazo, y los únicos factores que pueden resolver ese problema son este tipo de encuentros, que los chicos se empiecen a sentir atraídos por estas cosas, y además darle la posibilidad de estudiar arte, estudiar oficios, pero hoy estamos con un espectáculo artístico, entonces hacemos hincapié en las escuelas de arte. Alejandro tiene un espectáculo que lo viene promocionando la Secretaría de Cultura, y tiene que ver con la cultura popular, con las cosas que le interesan a nuestro pueblo, el fútbol en ese caso, que es una excusa, pero bueno, forma parte de nuestro ser nacional, si es que existe, y fundamentalmente el programa que promociona la Secretaría de Cultura, tiene que ver con incluir a gente que hoy, por ahí no tiene la posibilidad de escuchar a figuras como la de Alejandro. La inclusión en este caso pasa por el arte, por la cultura, pero nosotros sabemos que nuestro gobierno atiende todos los campos, la inclusión está permanentemente como objetivo en cada una de sus políticas, por eso nos proponemos también como representantes del Frente para la Victoria, representantes del Gobierno Nacional, llevar este tipo de políticas al municipio, cuando tengamos la posibilidad de representar a los vecinos en el Consejo Liberante, y en el 2015 cuando tengamos la posibilidad de ser el gobierno. Así que, bienvenido Alejandro, bienvenido compañeros, lo dejo con militantes y vecinos de Malvinas, y lo escuchamos con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, ampliando lo que decía el compañero, quiero decirles que la idea era compartir esas historias que son nuestras historias. Nosotros somos hombres de barrio, él es de Mar del Plata, es Marcelo Sanjurgo, es un maestro de música, y la Secretaría de Cultura, en esta instancia que tuvimos con el tema de la dificultad del sonido, nos convocó ahora, nosotros estamos haciendo el espectáculo en varios lugares, de toda la provincia de Buenos Aires, para decirnos que el año que viene le interesaba mucho un poco lo que expresó él, que todo el mundo sabe que la batalla es cultural, porque finalmente el concepto que tiene que ver con la ley de medios, que tiene que ver con la concentración del poder y de la información, se abre cuando uno tiene una política cultural que integra esta manera de estar más cerca, contando historias nuestras del barrio, del pueblo. Él es de Mar del Plata y yo soy de Villa Urquiza, soy un porteño de un barrio. Cuando nos juntamos con la gente de la Secretaría de Cultura, le estaba comentando a Luciano, nos dice, para el año que viene, una jornada donde ustedes cuenten, y los chicos puedan ver, los muchachos, los militantes y la gente del barrio, puedan ver cómo se puede hacer un espectáculo donde se mezclen los libros, la calle, el fútbol, el barrio, la vecina, el vecino. Y nosotros estamos muy entusiasmados con ese proyecto. Entonces aprovechamos este lío con el sonido y les vamos a mostrar cómo nosotros pudimos juntar eso que la gente dice, pero cómo hace para ir a contar historia y es un espectáculo. Nos reímos siempre con el turco porque llegamos a algunos lugares que no tienen mucha información y dicen, ¿dónde va a dar la charla? Le digo, no, no es una charla. La charla va a ser el año que viene cuando hagamos las jornadas y hablemos con los chicos. Es un espectáculo tradicional que empieza, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo empieza. Esta experiencia igual va a quedar, van a quedar todos ustedes también en la memoria nuestra, porque es la primera vez que lo hacemos a capela. Es extraordinario. Para nosotros es una experiencia bárbara. Bueno, el espectáculo empieza así. Mi mamá es cuenta cuentos. Entonces un día le dije, mamá, vamos a hacer un espectáculo de turco. Le digo, ¿qué puede introducir a un cuento? ¿Qué cosa se te ocurre? Cuenta cuentos es, yo leo los cuentos, pero los cuentos lo que hacen es, toman un cuento, lo reducen, le quitan todo lo que no sea esencia del relato. Y después lo interpretan y lo cuentan. Entonces le digo, algo de clima para poder introducir a un cuento. Y entonces me trajo una cosa de Anthony de Melo, que está buenísima y que nosotros lo ponemos en el comienzo de todos los espectáculos. Pero el turco empieza a tocar una música que tiene más bien que ver con la... Él sabe más de música que yo, con la música sacra, digamos. Y lo que me dio mi mamá es esto. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifiquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. ¿Y la sabiduría? La sabiduría contó un cuento. De Juan Sasturain, Sportivo Virreyes. La historia de la secundaria. El profesor paterno era un tipo que se animaba a contar cuentos en clase. Era un profesor de historia. Y él recordaba un cuento de Jaimito cuando le tomaron la tabla del dos. Jaimito se paró al lado del banco y empezó. La, 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 la. La maestra lo pare y le dice Jaimito, ¿eso qué es? Señorita, es la música de la tabla. La letra todavía no me la sé. Y todos se reían. El tipo era un docente que mostraba que él era capaz de contar cuentos en clase. Y enseguida, sobre las risas de los muchachos, contaba un cuento que está atribuido a Charles Chaplin que se llama, que es Ritmo. Es un condenado a muerte que ya está expuesto al pelotón de fusilamiento que espera la posibilidad de un indulto de última hora. Vencido todos los plazos, el oficial dice ¡Apunten! Grita ¡Listos! Y en ese momento del costado con el listo se escucha ¡Paren! Pero todos los soldados llevados por una ciega cadencia hacen fuego. Era el indulto. Pero nadie escuchó las palabras. Todos han oído una orden llevados por la inercia del ritmo. Y el indultado está muerto, fusilado. Y ese profesor de historia paterno lo contaba muy bien. Era un hombre capaz de dramatizar la guerra médica o la muerte de Julio César para tranquilizar a la fiera de primer año. O de escribir las penurias de Cortés en la noche triste de Tenochtitlán para mantener serenos a los salvajes del segundo año. Pero claro, él era un buen vendedor de su materia la historia. Sobre todo cuando en la historia hay relatos, viajes, madera aventurera para tallar. Hay otras zonas de la historia que son muy aburridas. Como por ejemplo le aparecía en algún momento a paterno el tema de los once virreyes. Entonces él decía si yo tengo que... Se paraba frente a los alumnos y le contaba. Le decía si yo tengo que hacerles a ustedes memorizar una serie de nombres una lista de nombres que va... Él le hacía una broma y se permitió un exabrupto. Decía... Muchachos, sacando el iluminado de Vertis y el cagón de Sobremonte porque Sobremonte se había escapado. Dice... Son una serie que ustedes no van a recordar nunca. Son once virreyes, son nombres. Entonces, después de contar el cuento de Jaimito y el de Chaplin, decía paterno... vamos a encontrar una forma para que ustedes puedan memorizar sin esfuerzo nombres que van de don Pedro de Ceballos a don Gaspar Hidalgo de Cisneros. Y yo les propongo una. Entonces el tipo era a la década del 60. Entonces se volvía imprevistamente para uno de los más vagos y atorrantes de los alumnos y le decía... A ver, por ejemplo vos, cambiemos de tema. ¿Cómo forma Racing hoy? Negri, Anido y Mesía, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pizzuti y Mancilla, Monfredini, Sosa y Belén. Perfecto. Elegía otro, paterno, el profesor de Historia, y decía... ¿Y vos cómo forma Boca? Roma, Silverio y Marzolini, Benítez, Ratín y Ordardo, Larguero, Sacía, Valentín, Grillo y Yudica. Perfecto. Muy bien. Hagan de cuenta, muchachos, que hoy van a aprender otro equipo. ¿Cuál? Esportivo Virreyes. Bien pesado. En el arco Ceballos, dos defensores, vértice del campo, los ponía en forma de pirámide respetando la vieja clásica formación futbolera. La línea media era Arredondo, Melo de Centroja o Lager de 6. Son los nombres de los Virreyes. Delanteros, Winderecho Avilés, Del Pino de 8, Sobremonte de 9, Linier de 10 y Cisnero de Win Izquierdo. A ver, leanlo, diganme lo. Y estos analfabetos lo repetían con la precisión inolvidable de una formación con camiseta y todo, lo sabían de memoria. Es más, pasó el tiempo y lo repiten todavía. El amigo que nos lo contó es un hombre incapaz de armar la primera junta sin trabucarse y ni hablemos de los escurridizos triunviratos, no se acuerda de nada. Pero de Esportivo Virreyes no se olvida más. Él era fanático de River, entonces hizo esta relación. Para él, que era fana de River, Carrizo era Ceballo, Mantegari era Redondo, Pipo Rossi era Melo y el glorioso uruguayo Walter Gómez tenía para siempre el lugar del cagón de Sobremonte. Bueno, así empezamos el espectáculo y después seguimos con uno que no necesita ninguna introducción a algunos les va a resultar, van a recordar al personaje con cierta sonrisa nostálgica y otros van a estar los más jóvenes con cara de enojo. El cuento se llama Apuntes acerca de una mala mujer de Sergio Ranieri. En la época de oro del potrero cuando lograban su apogeo la gambeta, el caño y la pared existían enemigos de nuestro fútbol de la calle. El más peligroso de todos era ese oscuro personaje de la geopolítica barrial llamado la vieja de al lado. ¿Te acordás de la vieja? Ah. La mujer tenía rasgos característicos que la diferenciaban de la demás vieja del barrio. Turco, por ejemplo. La pollera era lila para hacer fuego con las varices. Para que le quedaba del mismo color. Qué marco. La enagua es tres centímetros más larga que la pollera y la escoba así parabólica siempre para el mismo lado. Se levantaba y el chico no barra. Limpiaba todo el día. La casa estaba separada del campo de juego por una pared protegida por filosos glúteos de botellas que impedían el acceso directo. Después estaba el patio lleno de macetas de frágil resistencia a los pelotazos el limonero y la infaltable planta de níspero formaban parte de la escenografía que definía el fondo de la casa de la mujer el lugar donde se desarrollaba la tragedia. El picado iba bien sin sobresalto hasta que alguien peleando una pelota colgaba la pelota del otro lado de la tanda. ¡No! Llevo en mis oídos el grito de los muchachos desesperados. ¡A la casa de la vieja! ¡No! El suceso provocaba la inmediata descalificación moral de la madre del choteador por parte de sus compañeros expresada con admirable capacidad. Carlitos no te la recontra por favor. Escuchame, pedazo de colegio. Ahora, el responsable del remate según cierta regla de honor de origen desconocido que el fútbol tiene 100.000 era el encargado de recuperar la pelota. ¿La tirás vos? La vas a jugar vos. Eso, ¿dónde está? Yo. Decime dónde estará escrito eso, pero... Eso está todo en el código. Su tarea consistía en detenerse frente a la puerta de entrada de la vivienda. Señora. Golpeaba las manos. Señora. El llamado generalmente era acompañado por el ladrido histérico del perro, del buqui, que te ponía los dientes al lado del alambrado como para decir vení, acercáste el perro. Esos perros de polo percitos, ¿viste? Así chiquititos. Que no sabía si ladran, no tosen. Que así... Con el pelo como grosito luego de varios minutos una voz bastosa y ronca que denunciaba un reposo recién abortado interrumpía los aplausos con un... Más cosa de porquería, no saben que el habla de la sienta, las pelotas no las ven nunca más. Y el portazo daba por cumplir el diálogo y el partido. A la mierda, partido. Ya nadie podía consolar al gordo que incondiciona al dueño de la pelota, siempre, no sé por qué, el dueño... Y porque vos tenés un hijo gordo si no le compras un fútbol lo juegan la puta vida, hermano, eso tiene que ser, el destino final de la pelota soportaba leyenda, había gente que decía que era vieja, cortaba, la pelota era rebanada en gajos por la arpía con la cuchilla de cortar la carne y que lo hacía en las noches de luna llena, ya se exageraba. Bueno, las repercusiones del conflicto con la mujer no solo fueron deportivas, la bronca acumulada por nosotros explotaba literalmente en la época navideña. Los rompeportones, por ejemplo, destrozaban la corona de muerta con la puerta de la casa donde colgaba la corona esa, le reventábamos todo. Las venganzas con la vieja eran la utilización de la canilla del jardín para inflar bombitas de agua, el saqueo sistemático de Nis, pero le afanábamos 70 y le quedaban 3, ¿viste? de eso. Bueno, en realidad, acá más, pero en la capital estas historias han dejado de suceder, el potrero ha muerto de progreso y su fantasma mistongo, las guideces, los picados domingueros de los parques públicos. Ahora, cuando nosotros que somos futboleros de ley, la gente que siempre está interesada en ver cómo termina una jugada y vamos en el tren y miramos por la ventanilla del tren, viste que hay un picado y queremos ver cómo se define la jugada y vemos que un gordito nostálgico lleva la pelota bien pegada al piso, ¿saben para qué? Para que la pelota no se le vaya a la casa de la vieja de al lado. Bueno, después trabajamos. Una vez un hombre viendo el espectáculo nos llevó a hacerle como una respuesta irónica. nosotros sostenemos cuando hacemos el espectáculo que el fútbol se filtra en todos lados, que está en las rutas, que está en la casa, que está en el alma de todos nosotros, que se filtra en el colegio como recién escucharon Sportivo Virreye. Y un día hacemos el espectáculo en Bahía Blanca y cuando salimos vamos a cenar con el turco y llegamos ahí. Qué raro nosotros yendo a cenar, ¿no? Somos senadores, candidatos a senadores. Con C, con C. Con C de carne. Con C de carne. Entonces terminamos de comer, qué sé yo, salimos y había un hombre que había visto el espectáculo y que tenía, había ido en bicicleta. Cuando nosotros nos vamos para el hotel el hombre sale con la bicicleta y como respondiendo a lo que nosotros decíamos que el fútbol estaba en todos lados y qué sé yo, nos grita. A ver si algún día en el espectáculo dicen que el fútbol se mete en una iglesia. Ja, ja. ¿Cómo qué? Jamás. Respuesta para el hombre de Bahía Blanca. Padre nuestro futbolero. Padre nuestro que estás en el cielo. Y desde allí estás viendo cómo a mi equipo lo están peloteando de todos lados que ni podemos hacer pie. Santificado sea tu nombre. Y el de mi arquerito que ya sacó dos que iban al ángulo y no sé, Diosito, si vos no tuviste que ver en el asunto. Venga nosotras tu reino. Y algún tiro libre a la media luna a ver si el día es nuestro es una buena y la pone en un ángulo. Hágase tu voluntad. Que espero sea la misma que tengo yo, sea que que ganemos. Así en la tierra como en el cielo. Así en la cancha como en el área. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y el gol nuestro de cada tarde. Y perdona nuestras ofensas. Y el patadón que le dio el burro del dos nuestro al nueve de ellos que lo tuvieron que sacar en camiso. Como así nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Menos al referí que nos anuló un gol y nos echó al tres. Y no nos dejes caer en la tentación. Y en el fuera de juego que cada rato nos tira la defensa contraria. Más líbranos del mal. Y de este maldito descenso que está cada vez más cerca. Amén. ¿Qué te animás a cantar? ¿Serrar? ¿Vamos? ¿Sí? ¿O tita? Vamos con tita con todo. ¿Tita? Sí. Una vez le digo al turco nosotros siempre hablamos de los homenajes porque el tango y el fútbol están muy ligados. Gardel, Troilo, Piazola, y me dice un día che, y si hacemos un homenaje a una mujer en el tango. Con esto de la inclusión, con esto de... Cuando me dijo mujer en el tango, me dijo muñeca brava. Me apareció Tita Mereno. A los dos minutos me apareció Tita diciendo se dice de mí. ¿Qué tal muchacho? Y entonces le digo me voy a ver a Roberto Leyvo, un gran periodista tipo esta. Y le digo Roberto no tenés ningún poema a Tita, a la Mereno. Me dice si tengo un lindo poema. Le digo ¿cómo se llama? Me dice se llama Tita, ella siempre está ahí. Lo escribí hace unos años. Dale, dámelo. Lo voy a poner en el espectáculo. Chochos, el tipo me lo da. Este es el homenaje a la Mereno que le hacemos desde el espectáculo. Por corrientes hacia el bajo la vieron pasar. Llevaba en los ojos retazos de dicha y un cielo de lágrimas. Y en el brillo infinito de una hilera de luces trepaban sus pasos, herida de tangos. Tal vez ella iría cantando. Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos. Que tomas copetín bien fuera pez y tenés hígolo bien plantado. Que el infierno está en su boca dice que sus negros ojos son de barro mienten. Y por ser reina en la milonga piensan acaso nunca vuelvo al barrio. Pero Tita es la piba que lleva la cruz porque en sus labios se ahogan las frases galantes palpita la vida y se vuelve mujer y ella y ella baila y el tango le amanece en los brazos. La orquesta se calla y el viento la nombra entre otros besos entre otras sombras. Sos un piscuit de pestañas bien arqueadas muñeca brava bien cotizada sos del trianón del trianón de Villa Crespo milonguerita juguete de ocasión ese rumor de frío que se agita en los oídos dirá que todas se han ido que marcharon por corrientes hacia el bajo que desfilan sin remedio hacia el olvido pero ella no ella está siempre ahí a un paso de las penas a un llanto de la angustia a un quiero del amor. Tenés un camba que te hace gustos y veinte abriles que son diqueros y bien repletos tu monedero pa' patinarlo de norte a sur te baten todos muñeca brava porque a los giles marea sin cupo pamiso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud y ahora viene de un libro de Juan Carlos Muñiz también integran el negro Fontana Rosa Carlin Tospolimén y todos hablar de los el picado pasión argentina y vamos a hablar de un personaje que es terrible espero que acá no haya ninguno hay alguno hay el carabeo señoras y señores esta noche aquí en los polvorines vamos a hablar del morfón siempre que se habla del amor a la pelota en el caso del morfón es un amor enfermizo un amor primera característica rara vez patea el morfón él prefiere transportar el vientre balón pisarlo amasarlo sobarlo una gambeta sigue a otro un enganche solo preludio del siguiente no interesa si ha quedado el defensor descolocado y tiene el morfón todo el arco a su disposición él prefiere esperarlo enganchar para el lado opuesto en una gambeta poco práctica hasta ser inexorablemente rodeado y despojado de su entrañable instrumento porque él lo que quiere es tener la pelota cerca patear patear nunca en realidad su dicha reside en tener la pelota no en defenderse de ella no le hablen de ocupar los espacios vacíos arrastrar las marcas eso de jugar sin pelota no ha sido inventado para él sus compañeros son apenas parte de un lejanísimo decorado o a lo sumo pretexto para el amague simulando una descarga que no se producirá jamás el morfón juega más solo que nadie ya que si bien se puede considerar que en un picado cada uno edifica su propia gloria mal que bien un resto de compañerismo y espíritu de equipo anida en casi todo menos en el morfón que como dice Muñiz disculpen la expresión se pasa por el quinto forro las nociones básicas del co-aso-sociado o en todo caso se considera que la sociedad más rendidora es la que él establece con la pelota inútil es pedirse la silbar de batir palma insultar inútil titular al vacío hacer la diagonal ofrecerse para descarga él no dará el pase ciego y solo es lo único que quiere es tener la pelota cerca del pie cuando la transporta va atravesando una lluvia de inútiles reclamos dame la toma y andate vení 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 toca dame toca andate al fondo mirá el centro voy dale pero dámelá largá a la morfón no deca te la reputa madre viejo me hacen calentar che el ejemplar se digna ensayar una excusa generalmente inconsistente del orden de no te vi así como te la voy a dar si yo me te veo viejo no te la podía dar me estaba marcando pero si ahora por lo general el morfón es inmutable es un muro blindado contra el que se estrella nalarido protesta todo sin hacerle mel hay uno peor que el morfón porque vamos a coincidir los muchachos van a dar fe en general cuando es morfón se trata de tipos con buen dominio de pelota pero hay alguien peor que el morfón el morfón burro porque se cae arriba de la pelota hace falta es un animal bueno en los picados mendocinos polimeni dice el fútbol nuestro de cada día es un código lleno de sobreentendidos por ejemplo el dueño de la pelota siempre juega verdad penal y gol es gol el gordito al ar de puntín juegan los troncos hay que morfársela pero adelante gol entre las piernas del arquero vale más que el gol de caña viste que vos entras a un picado no conoces al tipo que va a jugar le tiras la pelota y el tipo la baja de zurda decime si no te pasa la baja con la zurda la pisa y te la devuelve y vos crees que es más técnico que es más elegante el zurdo como los negros viste los negros pasa lo mismo que como andan así que le falta un títer que le falta un peorín no para eso le se mueven lindo que juegan bien todos los negros no no menos chamí chamí que se le vuelvan la llevaba tenía dos problemas chamí con el fútbol la pierna izquierda y la pierna derecha claro es un medio grande después Fontana Rosa dice una cosa bárbara de los lesionados en el picado ahí está dice es una denuncia que hace el negro maestro dice con la misma falta de solidaridad con que las gallinas pasan picoteando granos en torno a la bataraza descogotada los jugadores del picado prestarán poca atención al gordo infame que se dobló un tobillo al veterano que se desgarrante de los cuatro minutos o al flaco que pisó un pozo y se sacó la rodilla primero lo miran lo rodean curioso alguna más grande indicación en eso corre un estudiante de medicina viste no pero por ahí viste vos te torcés el tabique pero igual te hacen flexionar los huevos un clásico dale aire carlito pero me duele la cara no correcta y agarra una franela vieja y haces así si la cosa se prolonga dice el negro los arqueros empiezan sacalo y la premura por continuar borrará la desgracia del malogrado mediocampista que se revuelca en el piso con la boca llena de pasto y ahora voy a decir una cosa que nada tiene que ver con la inclusión que es de nuestra cabeza del ojo que tenemos los futboleros y que Fontana Rosa la refleja con la crudeza y la valentía que el negro tiene a mi ustedes me van a defender cuando yo diga esto pero es verdad cuando yo termino de leer el malogrado mediocampista lo dice el negro Fontana Rosa que se revuelca en el piso con la boca llena de pasto el negro dice y está bien que así sea dice el fútbol es sagrado la función debe continuar y el verde sepe suele requerir de sacrificios humanos dice hay que entregar a alguien gloriosa dice el negro dice en esto es un gel dice gloriosa es la elección de nombres y apodos dice Fontana Rosa en un papi conocía a un tipo que le decían pasarela muy buen cabeceador firme recio no porque sus juegos se parecieron del gran capitán del 78 sino porque pasaba quiniela ahí está pasarela pasarela a una duncla de morochones que llegaban siempre juntos los llamaban tita y rodesia y dos negros que te comen el hígado está bien que mataban esos muchachos bien Pachola Tachola Manubrio Pacu yo tengo juego en un equipo de veteranos en Mar del Plata bueno juego me cambio jugaba bien nueve de nueve participo ¿juega? de nueve de nueve a nueve y cinco jugaba bien cinco minutos extraordinarios Romario era después era Romina tenemos unos apodos muy buenos porque tenemos el 3 un petillo así que mide un metro cuarenta y gordo y le pusimos bolsa de menudo porque tiene corazón cogote pata todos juntos y después está Tito Taconi que juega de dos le pusimos supermercado alquilado porque parece que los changos no son de él hay que verlo al arquero como le llamaban al arquero le pusimos Fendris como ese el cajero de Santa Fe ¿te acordás? Fendris porque no sabía dónde estaban los tres palos ¿y qué es eso? después está otro amigo sí que le pusimos la mujer lo echó y está volviendo a la casa le pusimos gato embarrado porque entra al patio pero no sube a la cama todavía ¿y el flaco de barrita? no hay flaco y mi cuñada que no laburo nunca le pusimos meolans 12 horas descansa y 12 horas nada balde de plástico y negro le pusimos balde de plástico porque la mujer lo cuida pero se raja igual y el flaco Garriga sí también le pusimos estaba bien arquitecto mucha pide de guita y le pusimos se separó y ahí quedó medio en falsa escuadra con la guita le pusimos de indonesia y tsunami le llevó la plata el auto la casa tsunami no después tenemos uno que canta en un conjunto viste pero muy mal le pusimos mancheri porque los amigos le han recomendado que no cante viste bueno por ejemplo Troilo nosotros con Troilo una vez Pedernera yo ya estaba yo empezaba a laburar en este medio lo conocía Pedernera me dice Troilo era fanático de River y dice que Pedernera cuenta que cuando ellos hacían la máquina y ese equipo de River que nunca se olvida dice que Pichuco el bandoneonista que Troilo le decía muchachos ustedes vengan a ver el show mío el sábado a la noche que yo voy a ver el show de ustedes el domingo en el monumental y nosotros siempre el turco canta un tango que tiene que ver con Troilo y nosotros tenemos un poema de Humberto Constantini que nos gusta mucho y que dice para Pichuco a usted le asombraría verlo tomar la posición del loto asumir la nirvana o curar el sol mayor a los enfermos porque ¿quién lo va a discutir? si es ley antigua que hay que salamerearlo acariciarlo protegerlo porque mire si se disgusta y si por ahí dice no le hago más variaciones al recuerdo si se va agarra y se lleva a sur a barrio de tango y a María usted se imagina que silencio porque está bien él dice que creció en Palermo pero si no y si vino del Olimpo y si llegó muy pancho del infierno y un día usted no viera que al abrir el estuche en vez del bandoneón saca la lira y resultaba que era nomás Orfeo por eso les digo hay que cuidarlo por las dudas saberle los gruñidos tocarle la papada contemplarlo y quererlo porque mire si se disgusta se embronca y se va ¿qué hacemos todos con el silencio? un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terrapleo un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón barrio de tango luna y misterio calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho donde andarán barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrán que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé barrio de tango luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver un coro de silbidos allá en la esquina del codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren así así evoco tus noches barrio tango con las llantas entrando el corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneo barrio de tango no hay misterio calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho donde andarán barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde en que la dejé barrio de tango luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver Hablando de barrio de amigos de afecto de solidaridad de inclusión voy a leerles de Alejandro Dolina instrucciones para elegir en un picado cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para jugar tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes van a integrar los dos equipos dos jugadores generalmente se enfrentan a un sorteo pisada y luego cada uno de ellos elige alternadamente a sus futuros compañeros se supone que los más hábiles serán elegidos en los primeros turnos quedando para el final los burros poca gente ha reparado en el contenido dramático de estos lances porque el hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan sin vuelta conocerá su verdadera posición en el grupo y a lo largo de los años muchísimos futbolistas advirtieron su decadencia conforme su elección era cada vez más demorada el amigo el amigo de Dolina Manuel Mandev que casi siempre oficiaba de elector observó que cuando él elegía a los muchachos sus decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles en un principio se creyó poseedor de vaga saber que es sutileza de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón aunque no fueran tan hábiles ustedes pensarán aquí esta noche que el criterio de Mandev es apenas sentimental ¿no? no es también estratégico uno juega mejor con sus amigos ellos serán generosos lo ayudarán lo comprenderán lo alentarán y lo perdonarán un equipo de hombres que se respetan y se quieren será invencible y si no lo es dice Dolina y tiene razón más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables sí nosotros tenemos una cantidad de defectos grandes y lo admitimos pero hay un defecto que no incorporamos a nuestra vida de todos los días y no nos creemos más que nada somos hombres muy con muy desarrollado el sentido de la gratitud y en el fútbol aunque estamos muy ilusionados con cómo Leo Messi juega el mundial que viene y los jugadores el fútbol argentino siempre es una fábrica de jugadores que entusiasman pero nosotros más allá del paso del tiempo y de las situaciones que vivimos nunca nos olvidamos del morochito que nos llevó desde el potrero hasta el mundial ese hombre tan ninguneado tan cuestionado tan mirado con lupa por esos maestros de la vida que parece que se manejaron bárbaros siempre que son ejemplo de vida en un momento parece que Maradona era el único tipo que tomaba cocaína en Argentina ¿viste? el único todo lo que había era para él entonces acá nosotros establecemos algo que está todos los años en nuestro espectáculo que es un saludo a Maradona ¿y cómo lo hacemos? el turco Sanjorjo le escribió una balada muy bella que se llama Milagro de los Potreros y yo me prendo cuando él empieza a tararear esta bellísima balada que les recomiendo especialmente y yo voy a hacer unos versos de un poeta popular Héctor Negro que le cantó a toda la trayectoria futbolística de Diego a todo a todo lo que pasó y se llama Versos para Maradona y va después de este homenaje que nosotros en el espectáculo y el fútbol con Tom Cuento le hacemos al que para nosotros pasan los jugadores hacemos los vistazos comparativos nos imaginamos cómo eran aquellos extraordinarios jugadores del 40 que yo no vi vemos todo damos vuelta y creemos que se trata cuando hablamos de Diego el más grande de todos los tiempos aquí está el homenaje para Maradona milagro de los potreros goteras en los championes una merienda inventada dos arcos chuecos cien goles la cancha es el paraíso donde los ángeles juegan de paso muere olvidado el infierno de la escuela ya lo miran y calculan como amaestrarlo mejor con el ojo miserable con el bolsillo feroz y un niño inventa su gloria sueña con ir a el mundial hacer el gol de la historia y quien sabe cuánto más olé 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 después cuento conocido todo un pueblo y su alegría van al suelo defensores mafiosos y policías mafiosos y policías grita la tota en la esquina que Diego vuelva a dormir grita en tribunas y aplaude verlo jugar y reír cien vidas en una sola campeón de todo lo que hay siempre con algo embarrado por lo que no ha de olvidar y no le pidan más cosas que nos traiga lo que quiera demasiado es para un hombre cargar su propia leyenda olé 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 yo no sé que ángel perdo se asomó por fioritos el colo en los picados donde él anochecía y prendado del ángel burrumín de la zurda se instaló en el mocoso con su audaz brujería ya trasmaban entre ambos por tentosas hazañas con la número 5 dejó un pinche jugada paternal fue la ruta a la escuelita de barrio escenario temprano fogueo recalada aquel ángel errante diablo la luz en su sangre lo hizo crack mixturando travesura con fuego de movida brotaba el sol de su alegría iluminando el verde que bordaba su huevo fue la mano de Dios el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos la melena enrolada el cabello cortito el misterio era el mismo la magia no era cuenta el sur napolitano fue el sur de su suburbio por morocho por pobre por sur por desdeñado él le ofrendó sus goles su prodigio sus ganas y fue llenando el hueco del ídolo esperado milló al norte rico con vital desparpajo con la celeste y blanca se arrió media tribuna en el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción y su cuna desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol como tan solo lloran los que se juegan y como pasa siempre con los cristos de barro lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega y no le perdonaron ni su origen ni su orgullo ni ese privilegio que aún mantiene de mover muchedumbres sin pasar salvando de los que todo humillan para ser uno de ellos como siempre es costumbre los burócratas grises de aceitadas bisagras el chatur cholulaje de amigotes en rueda los caretas impúdicos conocidos de siempre o los escribas que reptan por las treinta monedas toda esa calaña los sentenció caído como el árbol que abate en el hacha o la tormenta le calculó la leña que de él le serviría y lo hizo noticia a sumar en sus cuentas pero él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue está en las banderas en los cánticos en los coros porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos es el Diego es aquel pibe del barrial de Fiorito la tribuna le canta con su voz marado relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas yo lo vi lo vi desde el piso de una cancha alambrada o desde el alto cemento del estadio encumbrado o en la incierta ventana de una caja de luces o qué sé yo en el ojo copotrero de algún barrio apartado cuando alzaba la copa de la heroica victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado y lo vi con la bronca y el amor propio herido sin guardarse el insulto al sentirse insultado es el Diego es aquel pibe con el ángel adentro que no se vete al diablo y al ángel no abandona una redonda alada fue su arma y su juguete es canto en las tribunas siempre su nombre Maradona muchas gracias y nos vamos con un texto de Braseli que es buenísimo que en esta cosa de que está el fútbol en todos lados dice Rodolfo el gran escritor metocino que el fútbol también está en los camiones en las rutas con los camioneros es muy bueno el relato y muchas gracias por haber acompañado esta manera de comunicarnos con ustedes que nos da placer a nosotros tomando un cafecito como entendemos el fútbol charlando compartiendo discutiendo de gustos de situaciones pero siempre mandando el mensaje que el fútbol no es solo fútbol que es un vehículo de ideas y que no nos vengan con discriminaciones que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol nos involucramos en la cultura popular estuvimos en los barrios acompañamos a la gente nos admiramos por los jóvenes militantes nos interesa la política no somos solamente energúmenos violentos porque a Fontana Rosa pobre lo discriminaron un hombre traducido a todos los idiomas y dicen no pero hace cuentos de fútbol es humorista y caricaturista está traducido a todos los idiomas los cuentos de Fontana Rosa y sus novelas pero bueno los intelectuales alguna vez se darán cuenta de que los futboleros no solamente somos personas que hacemos algún lío en la tribuna y además como testimonio un poco enojado desde el periodismo que yo hago a mí en la cabina de transmisión cuando voy a comentar los partidos de fútbol por radio por televisión no me insultan los muchachos de la barra brava a mí me insultan los señores que están en la platea que son arquitectos médicos abogados que se dan vuelta y dicen de si me rompen el vidrio de la cabina y todo así que no sé por qué hacemos esa distribución a mí por lo menos yo no estoy avalando a ningún violento pero a mí los que me insultan son personas que están consideradas personas bien son los que me dicen de todo el otro día el hijo de un muchacho que estaba ahí estaba perfectamente instalado muy bien acomodado en la platea todo se dio vuelta el pibe y escupió me dijo que yo era no sé qué y me escupió el vidrio de la cabina así que después no le vamos a hacer ligar todas las contras que tienen muchas a los muchachos de la barra ¿no? bien después de esta digresión les voy a leer el texto de Rodolfo Braseli que dice a los 27 minutos no se sabe cuál es el nombre del Coco Morales porque todo el mundo desde siempre lo llamaba así el Coco Coco Morales era camionero y mecánico de su camión desde el departamento de Arribada había en Mendoza trasladaba vino en tanques lentísimos viajes que duraban las horas de un día entero y de medio más a esa monotonía de la ruta especialmente cuando lo invadían el sopor de la siesta o el temible sueño de ciertas horas de la madrugada el Coco Morales le había ideado afrontaba relatando dramáticos partidos de fútbol inventados por él instalados sobre la visera de su camión tenía un micrófono que se había fabricado a partir de un colador en desuso para sus transmisiones había armado su propio campeonato era el dios de esos torneos él así digitaba todos los regatos entonces el equipo de sus amores independiente de Avellaneda siempre estaba prendido ante los punteros y ganaba por lo menos un campeonato de cada tres un día de marzo del 79 el Coco estaba transmitiendo apasionado solo en la inmensidad del paisaje un segundo tiempo de un partido entre Vélez independiente inventado por él y se le va el camión en una curva un par de kilómetros antes de entrar a Rufino a ir al sur de Santa Fe su camión quedó con las ruedas mirando el cielo estrellado la inmensidad del pasto fue redimida por el emocionante olor a vino de Ramón a los 20 minutos nomás llegó la ambulancia el Coco respiraba estaba mal estaba bañado en sangre inconsciente ya en la ambulancia le aplicaron oxígeno abrió apenas los ojos cuando vio la mascarilla la consideró micrófono y dijo que el partido se suspende a los 27 minutos del segundo tiempo y cerró los ojos el micrófono podría ser más conmovedor el final de este relato si dijéramos que el Coco Morales murió diciendo y el partido se suspende a los 27 minutos del segundo tiempo pero no fue así no una conmoción se dio una pasajera a 6 puntos de sutura en la frente un par de semanas de descanso y todo fue nada más que un susto el Coco Morales volvió a la ruta con su lenta carga de vino imprescindible primer viaje después del accidente venía manejando ni una palabra cuando llega a la misma curva de Rufino en el sur de Santa Fe donde se le dio vuelta el camión el Coco manotea el micrófono de arriba y en la inmensidad del paisaje se pone el micrófono al lado de la boca y grita y el partido se reanuda a los 27 minutos del segundo tiempo aplausos